No se lo va a creer, Antonia. Otro encontronazo con Felisa. Es que todo le molesta a esa mujer. Todo le molesta. Pues no coja ahora y me dice que si estoy mojando el suelo, regando las plantas, por cuatro se ha picado durante nada. Antonia, ¿me está usted escuchando? Eh, perdona, cariño. No, lo siento. Es que estaba pensando en lo de Pietro y lo de Matilde y me... Perdona. Ya, si yo estoy igual. ¿Se puede? Perdona el retraso que me he quedado hablando con mi sustituta y se me ha hecho tarde. Ya me ha llegado el rumor que la nueva Pietro de la Moderna es una mujer. Sí, soy más agrario. Muy buena pastelera. Me quedo tranquilo con ella. Ah, bueno, yo me voy a regar las plantas que con los gritos de Felisa no me ha dado tiempo y se van a quedar chuchurrias. Hoy te hice una pregunta y creo que merezco una respuesta, ¿no? Pues sí. Perdona por no haberte la dado antes. Voy a quedarme, Pietro. Pero no solo lo hago por mí. También lo hago por ti. ¿Por mí? Sí. Lo único que te pido es que te vengas conmigo. Lo sé. Pero una vez que llegues a Italia tienes que centrarte en tu hijo. Todas tus fuerzas tienen que ser para sacarle de la cárcel. ¿Y esto cómo puede impedir que tú te vengas conmigo? Pietro, si yo voy contigo a Italia solo sería un incordio. No conozco el idioma, no conozco las costumbres, no conozco a nadie. Por no poder no podría ni trabajar. Lo único que se hace es que estar de cara al público. Tendrías que mantenerme. Y al final acabarías harto de mí. Por favor, Antonio. Trabajaré por los dos. Por favor, Pietro. Somos adultos, seamos sinceros el uno con el otro. Cuando llegas a Italia tienes que centrarte en tu hijo. Y estar con él todo el tiempo que no has podido estos años. Pietro. Mírame. Tu hijo te necesita. Y lo sabe. Solo a él puedes tenerlo en la mente. A nadie más. Sabes que tengo razón, por mucho que duela. Es que... Poco nos ha durado, ¿no? El tiempo juntos feliz. Lo sé. Ha llegado el momento de separarnos. Y solo Dios sabe por cuánto tiempo. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo.